El apoyo a la emergencia sanitaria, aquí son todas las actividades para apoyar la contingencia. Estos son los efectivos de las tres fuerzas que estamos participando y aquí ustedes pueden ver todas las actividades, la seguridad de instalaciones, el recondicionamiento de hospitales del Insabi, la reconversión de unidades operativas y de bonques logísticos, la seguridad de instalaciones hospitalarias, la seguridad de almacenes, la seguridad de aplicación de medidas sanitarias en aeropuertos, la adquisición de equipo y material médico, la capacitación, el transporte aéreo y terrestre de insumos en apoyo al Insabi y el IMSS, la fabricación de insumos para atención de la emergencia, tanto en las fábricas de lo que es Favecedén y también la fábrica de vestuario que cuenta Semar. Estamos apoyando esta parte. Transporte aéreo humanitario, trayendo a con nacionales de diferentes países, el establecimiento de un centro nacional y 32 centros estatales de coordinación de la contingencia y la contratación de profesionales de la salud. La que sigue, por favor. En lo que es el plan de migración, frontera norte y frontera sur, los efectivos, y las actividades, lo que es rescato humanitario, puntos de control migratorio, puestos militares de seguridad con equipos de inspección o intrusiva, las cocinas comunitarias y móviles que hemos establecido, tanto Sedena como Semar, en apoyo a esto y atención médica de urgencia. La que sigue, en seguridad y erradicación. Con esta cantidad de elementos hacemos lo que es las operaciones de erradicación de nervantes, tanto marihuana como amapola, reconocimientos aéreos, reconocimientos terrestres, la localización y judicialización de laboratorios de droga sintética, la fumigación de plantíos, los puestos de vigilancia en aeropuertos, destrucción de pistas, puestos de control y seguridad. En instalaciones estratégicas todos estos 7 mil 776 hombres realizan lo que es la vigilancia de accesos y salidas de instalaciones, también fungen como fuerza de reacción para responder a una contingencia dentro de la instalación, resguardan las áreas sensibles, establecen puestos militares de seguridad a inmediaciones de la instalación, patrullajes, diurnos y nocturnos, resguardan terminales de abastecimiento y despacho y capacitación constante para reaccionar en lo que se suscite dentro de la instalación que tienen a su cargo. Protección de ductos. Estos 3 mil 561 hombres realizan lo que es el reforzamiento a la vigilancia de ductos, la seguridad en los ductos para evitar tomas clandestinas, la vigilancia con aeronaves no tripuladas, las bases de operaciones que ponemos en cada 20 kilómetros a través de todo el largo del ducto, los cordones de seguridad en tomas clandestinas de fugas de gas o hidrocarburo, la localización de puntos de extracción de hidrocarburo mediante el alertamiento búsqueda, que esto nos auxilia Pemex, nos da la alerta del punto y nosotros acudimos a ese lugar, las bases de operaciones de la red de ductos para evitar la extracción ilegal, el reconocimiento terrestre y a motor y en coordinación con Pemex se hace la inhabilitación de las tomas clandestinas.